Luego de que el padre, Apolonio Medino Hernández, denunciara públicamente que fue suspendido de sus funciones sacerdotales por evidenciar el caso del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, acusado de violar a más de 40 niños de Oaxaca, el arzobispo de Antequera, José Luis Chávez Botello, no quiso hablar del tema durante su conferencia dominical, ya que según él, todo ya se había dicho en un comunicado emitido por la Arquidiócesis el pasado 20 de noviembre, en donde se señala textualmente lo siguiente. Hemos sido categóricos al afirmar que nadie tiene derecho a dañar la integridad y la vida de las niñas, niños y adolescentes, razón por la cual condenamos enérgicamente la pederastia. De igual forma, consideramos que nadie tiene el derecho a dañar la honorabilidad y la buena fama de las personas, y de las instituciones, desinformando y falseando la verdad, por lo que con la misma energía, condenamos la mentira. Todo ya lo señalé allí en el comunicado y en el video. Pueden acudir a ello, pueden verlo. Ahí ya los padres se los facilitarán con mucho gusto. Se puntualizó que toda persona que haya sido víctima de algún delito tiene el deber y la obligación de denunciar el hecho ante las autoridades correspondientes y al Ministerio Público le tocará investigar, perseguir y castigar dicho delito y a la autoridad judicial juzgar y sentenciar de acuerdo a la verdad histórica y la razón jurídica, por lo que la Iglesia será respetuosa de las investigaciones, procedimientos, tiempos y formas y, de ser necesario, cooperará en lo que competa. Ahí está lo que yo tengo que decir, donde está. En la medida que salgan otras cosas, iremos actuando internamente y, de hecho, estamos haciéndolo. Vamos a tomar, como ya está en el comunicado, señalado y lo irán palpando con acciones oportunas. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.